Vamos a pegar una vuelta Que los pibos más que 12 Lo cantan ustedes conmigo C420 Me fui a pegar una vuelta Imaginando que vos estás ahí Vamos a intentarlo de vuelta Para que todo mal vuelva a salir Pone tu tema en la chancha y báilame Armate uno pañame los cristales Dame un beso, curame todos los males Con las que estuve no se sienten iguales Bien arriba No se vos Pero yo Me acuerdo cuando nos conocimos De esto que lo hicimos Y no se vos Me acuerdo cuando nos conocimos Me hice esto sin ti Toda la noche pensándote Ando, ando, pensándote Toda la Los besos, los viajes, promesas en el coche Y ahora se hace la que no La que no me conoce Toda la noche pensándote Ando, ando, pensándote Toda la noche Los besos, los viajes, promesas Y ahora se hace la que no Me fui de fondo No pasó ni diez que se me trepó No te quiero de fondo en un cuadro Solo te quiero conmigo en mi cuarto Todo a tu talento, mami Entra a mi cuarto y bailamos un toque Que no te persiga Que de afuera no se ve ¿Cómo dices? Yo sigo pensando en ti No, no me olvido más Esa tarde por Tandil Desde que no estás aquí No, nada es igual Ya no puedo dormir No se vos Pero yo Me acuerdo cuando nos conocimos De esto que lo hicimos Y no se vos Me acuerdo cuando nos conocimos Y me hice esto Sentí Toda la noche pensándote Ando, pensándote Toda la Los besos, los viajes, promesas Y ahora se hace la que no ¿Ustedes cómo dicen? Ando, pensándote Toda la noche Los besos Los viajes Promesas en el coche ¿Y qué? Los aplausos bien fuertes Que se escuchen ¡Dale! ¡Dale!